jajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajaja vale esto es Pantodon seguramente arriba puede ser supo, pero si me lo encuentro arriba lo prefiero, vale no, es contra Gale esta línea no es complicada, lo que pasa es que va a ser bastante complicado matarlo en este matcha me gusta llevar Phantom Mal o me gusta llevar Fey Colombia, pero con Fey Colombia voy a perder daño luego contra esta gente, y Phantom Mal no quiero llevar porque el TP es demasiado útil, buah tiene 2 millones de puntos de maestría a ver lo bueno es que si está en este elo Con esos puntos de maestría quiere decir que No sabe bien como carrilear Con este campeón y eso me gusta Lo malo es que seguramente en línea pues Me vaya a matar él, porque aparte él sí que va con Fantasmal y tiene present attack, o sea que tengo que Tener mucho cuidado esta línea, voy a empezar con la Q Realmente no me hace falta Pero le puedo presionar más si voy con la Q Básicamente porque tengo más daño con la Q y básicos Que con la E y básicos, gastando El mismo maná Jungla Caín, early game No tengo mucho problema Madre mía Estoy farmeando horrible, pero horrible Este no Este por lo menos no lo fallo Esa Q no sé por qué la tiro hoy la verdad Estoy bastante frío Y no es cierto nada ¿Por qué soy tan malo? Me voy aquí Vuelvo con anillo de oran Lo he hecho bien aquí, Gail Yéndose Es la mejor que puedo hacer O bien con las botas Bastante buena compra Bastante buena compra Sabe cómo jugar el macha Sabe que lo que más me molesta a mí Es la movilidad Así que Es una compra perfecta Ahora aquí puede haber una posibilidad Lo que pasa es que es muy complicado con esas botas Es muy complicado Aquí tiene flash, tiene fantasmal Tiene la W que le da velocidad Aún así le tengo que zonear un poquito No puede farmear gratis Vale, Skain está arriba Tengo que tener cuidado No sé si Nocturne quiere ir ahí No tendría sentido Este creo que lo quería intentar Pero no puede aquí Soy nivel 6 A ver, Nocturne ¿Puedo invadir o no? No sé por qué no invade Esto suele ser un problema Porque claro Lo que está queriendo decir Es que el Skain Está aquí Haciendo el tonto realmente Es una cagada Lo que está haciendo Está perdiendo tiempo Pero que Nocturne No lo está aprovechando No está saliendo nada de ventaja Pero bueno Esta es la misma historia siempre Yo tengo que centrarme En lo que puedo hacer yo Y ya está Si este no quiere invadir O no quiere hacerse dragón O no quiere hacerse nada Y quiere simplemente farmear Que farmee y ya está Vuelvo con TP Para poder presionarle más Él no tiene TP Y está sin mana Va a intentar pulsear esta Pero ya no puede Vale Le friseo aquí Le he podido flashear realmente Pero No quiero gastar el flash Por si viene Skain Ahora pierde mucho aquí Vale Skain sigue abajo En principio aquí Estoy bien Tengo un poco menos de vida Que Kale Entonces Hay que tener un poco de cuidado Porque ya viene con daño Viene con pociones Debería seguir friseándole esto Pero Es complicado Es complicado Porque ella tiene las pociones Y yo no Está bien jugado Que se lo tanque si quiere A ver No está bien Y no tengo que gastar la ulti No Cagada 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 gorda Creo que ha sido mala idea Frisearle Cuando le he sacado el flash He tenido que pulsearle directamente Lo he hecho mal Porque claro Yo no puedo quedarme aquí Aunque esté friseado Si no tengo toda la vida O no tengo pociones No puedo hacerlo Porque cuando venga ella Yo no puedo presionarle Realmente Si viene full vida Y viene con pociones Siempre va a tradearme Cualquier cosa que yo le haga Me lo va a tradear de vuelta Entonces Siempre que me vaya de línea Tengo que estar en una situación De igualdad No puedo estar con menos vida Vale Cagada está aquí arriba Tengo que tener cuidado Por si entra por aquí Ahí va No sé No quería tirarle la ulti Pero he hecho una cosa muy rara Lo está jugando muy bien El tema de las botas Es lo que me ha molestado realmente ¿Veis? Cualquier tradeo realmente Ella me lo devuelve muy bien Simplemente camina hacia atrás Y se va Me lo vuelve a frisear Pero no me importa Aquí prefiero irme De hecho lo va a pusear O no Lo tiene que pusear Por el mismo motivo Porque ella no se puede quedar Con esta vida Cuando yo venga El problema de esta partida Va a ser que Ella sí o sí va a escalar Y escala mucho mejor que yo Pero no así Voy a confiar en que lo puedo jugar bien Ah, fallé Creí que no me daba Creí que tenía que flasearle Calcule mal Pero salió bien Va a estar viniendo Kain ya Aunque está abajo Entiendo que se ha ido a base Y va a venir Ah, viene este ¿Corre más? Sí Las botas Tío Las botas early game Me destrozan siempre Le doy a frisear esto Está Kain Puedo ir Pero está también Panteón Sale bien, ¿no? Sí, sí Sale bien Perfecto Y ese dragón Debería ser nuestro Kain yo entiendo Que va a bajar O no Esto es bastante arriesgado Pero necesito ponerse igual ahí Ah, fallé esa Q Tío Pero bueno Primera torre aquí en medio Es muy complicado Cuando tienen los dos Le peguen la ulti Al que le peguen la ulti No lo vas a matar Antes que Kainle Tiene su ulti ¿Vale? Y sacamos esa torre Y ahora a mí No me gustaría ir contra esta Porque no puedo matarla Entonces prefiero ir contra Kassarin Me deja ir medio Es que a Kassarin siempre tengo una opción de matarlo Pero a este No voy a poder Y como Aurelion realmente Contra Kassarin No creo que pueda No creo que le venga bien No, pero amigo Que ya estoy yendo al medio No me vas a hacer lío Sí, lo coges Perfecto Voy abajo Tendría que ir de abajo De primera Pero no me he fijado En que la torre La había tirado a Varun A ver Espera, espera, espera A ver ¿Me sigo? ¿Veis lo que me pasa? ¿Veis lo que me pasa? Aquí Me pasa esto siempre Menos mal que ahora no me ha pasado Menos mal Lo que me pasa es que yo entiendo Que estamos yendo a por ellos ¿No? Es lo que yo entiendo Pero claro, esta gente Se ha pirado Y lo que me pasa a mí Es que en esta situación En vez de mirar el mapa Y fijarme en que ellos se han ido Lo que doy por sentado Es que están siguiendo Y lo vamos a encerrar Y me cuesta eso la vida Muchas veces Muchísimas Pero por fin Acabo de aprender a No dar por hecho Que van a hacer ciertas cosas Obvias Para mí obvias Y van a hacer otra cosa Y eso me arruina muchas partidas No es que esta partida vaya Increíblemente bien Pero bueno, por lo menos Yo que sé Voy más o menos farmeado No la estoy liando muchísimo A ver si está solo o bien Si está con alguien más Pues es un problema A ver Voy a guardear Si viene Caín No tengo problema Matarlos a los dos Si viene alguien más Con CC Pues es más complicado Caín está arriba Vale Y este se tiene que ir de aquí Y este se tiene que ir de aquí Viene Caín por la espalda No sé si lo matan Yo tengo que seguir aquí Podría quitarle el rojo En vez de presionar más esta torre Porque no se lo voy a tirar Y va a venir Caín Full vida Pero voy a pushearle esta primero Caín va a medio Vale Pues sigo aquí Está aquí y la arriba Tiro el TP y salvo eso No sé qué hace Quizá no debería estar pusheando esta No, no debería No debería Ah, qué mal Me pasa esto a veces también Que pienso que me da tiempo Y no te da tiempo Ya evidentemente Todo el mundo va a estar bajando aquí No sé qué podría venirme bien aquí El velo quizá Y me quito el CC del Panteón Tenemos AP de Caín Esta al final hace daño por AP también Entonces Puede ser buena el velo Dragón nuestro, vale Tenemos tres Voy abajo Si matamos a alguno Podemos tirarnos TP A varón y lo hacemos rápido Aquí tienen que tener cuidado Porque si pillan alguno Que va a ser Sena en este caso Sí Ha muerto Y quizá se haga el varón Me tiro TP ya Vale Perfecto Buen TP Y además una cosa que hice bien Es que no me he quedado A seguir pegándole Le he pegado la ulti Pero me he ido He hecho tiempo Es lo que tengo que hacer Lo que me sube pasar ahí también Está Caín muerto Sí, vale No hay problema Lo que me suele pasar aquí Es que muchas veces Pego la ulti Y al haberles pegado Como que intento llevarme alguno Y es una mala idea Tú tienes que sobrevivir Yo he hecho ya el CC He hecho mi daño Y ya simplemente Lo tengo que aguantar Y esperar un poco A que venga el equipo Si no viene el equipo No pasa nada Pero yo he hecho lo que tenía que hacer Primera partida del día Primera partida del día Estoy mecánicamente Más pocho que otros días Pero por lo menos La cabeza yo creo que la tengo Bastante bien No muchísimo Obviamente he cometido fallos Pero más que otros días Desde luego Tenemos esto Que nos quitamos el CC Y ahora mismo No sé qué hacer Podemos ir medio De brilla y arriba yo Solo queda la torre De tier 2 de arriba Entonces Vamos a dejar que Aurelion Vaya abajo Aunque Aurelion Contra estos dos No puede estar tampoco Eso está muy puseado Abajo no creo que sigan No sé si la mejor idea Es estar aquí en medio Los cuatro E ir presionando Tengo ulti Pero Aurelion no está Y Nocturne no tiene ulti tampoco Y la utilidad de Aurelion Es muy buena Pero bueno Parece que ellos Tienen como miedo De nosotros Vale Lo bueno es que tenemos Dos magos de control Muy buenos que somos Aurelion y yo Entonces Ellos realmente no pueden entrar Si entran Van a morir Buah es que Kale es muy útil Este campeón Es muy muy útil Es muy muy útil Vale Tengo el velo Supongo que ahora El relay es lo suyo Proporcionar utilidad Es lo que tengo que aprender A hacer con este campeón Tengo TP Tengo TP Sale dragón en 40 Yo en 28 Tengo TP Vale Vale Mata a Senna Senna Está metiéndose Demasiado profundo Con un campeón Con el que no puede hacerlo Porque enfrente hay un Pantheon Entonces ¿Cómo puedes jugar así? Bueno va a 1-8 Normal supongo La cosa es Me lo tiro a la espalda Quizás mala idea Voy a asegurar Y me lo tiro aquí ¿Cómo? La verdad es que No sé qué han hecho Pero nos ha salido Bastante mal Falle Saku Morí ¿Qué han hecho tío? Aquí Pero bueno Yo tengo que pensar Que ahí no he hecho Nada mal Exactamente No he hecho nada Yo creo He metido el TP aquí Para ayudar He tirado buena W Buena ulti Pero no me puedo llevar A muchos más El tema con estas partidas Igualadas es que Tú no tienes que perder La fe porque Tu equipo lo haga mal En ciertos casos Porque van a fallar Igual que yo he fallado El league game Contra esta tía Esta gente puede cometer fallos Entonces Yo tengo que quedarme Con que De momento estoy haciéndolo bien Estos por ejemplo Tienen que aprender A no estar solos Porque enfrente hay un equipo Que si Te ven solo Te va a matar muy fácilmente Cualquiera de ellos Entonces No puedes darte el lujo De me voy a quedar solo Tienen que buscar protección Tienen que quedarse Con Nocturne O conmigo Pero obviamente Eso no lo van a aprender Esta partida Eso quizá cuando termine La partida Se den cuenta Por eso no te merece La pena muchas veces Escribirle a la gente Y darle como consejos De lo que tienen que hacer Porque no lo van a hacer Hay veces que cuando vas Muy fedeado Y haces unas jugadas increíbles Te hacen algo de caso Pero por lo general No te van a hacer caso Da igual lo que les digas Da igual si es correcto Si no es correcto Ellos no lo van a pensar Van a decir Cállate Yo sé lo que tengo que hacer Cuando obviamente no salen Vale Eso sale bien Y ahora paro El único problema aquí Es que lo robe Caín Que está entrando por delante O sea que no puede Aquí no puede entrar Vale, vale Se ve perfecto Ha sido muy raro ¿No? Estamos aquí con Caín Y con Kale Y Kaisa también aquí Se han puesto a pegarle Todos a este Supongo que está bien Han gastado todo en mí aquí Y luego han muerto Pero no sé Bastante raras Tío Estas teamfights No sé si lo hago yo mal Haciéndole focus a esta gente Mientras estos están por el otro lado O son ellos los que Hacen el focus mal No lo sé exactamente Cuando tienes tantos flancos abiertos Por aquí y por aquí Tienes que decidir Yo he decidido pegarle al Caín Y me queda por el otro lado Pero Se ha liado bien Así que nada GG Bien jugado Honor para Aurelion Creo que lo ha hecho bastante bien En estas partidas Te tienes que quedar Con lo que has hecho tú mal Básicamente Con los fallos que has cometido Pero no puedes centrarte En lo que hagan otros O sea no puedes Tiltearte o desconcentrarte Porque otros cometan fallos Yo lo comento Porque al final Es un vídeo Y entiendo que Lo que os gusta es Pues el comentario Pero no los flameo en ningún momento Hay días que sí Obviamente hay días que estoy más cabreado Pero en general Lo que intento siempre es Enfadarme Si yo cometo Algún fallo Si cometo Algún fallo muy grave O muchos fallos Pero si los comete la gente Pues yo lo digo Igual que digo los míos Yo no soy alguien que diga No es que yo no fallo Yo tengo muchísimos fallos Pero la gente también Y hay que puntuarlo No puedes decir No es que han jugado todos bien Pero lo bueno es que Todo el mundo tiene fallos Estos también han tenido muchos fallos Entonces al final pues Es un juego de equipo Gana El que cometa menos fallos Y pierde El que comete más fallos No hay más